Vamos a ponernos en contacto con la Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, Laura Echenique. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ministra. Gracias por el contacto con Crónica Matinal. Hola, buenos días. Un saludo para ustedes. Bien. Bueno, ¿cómo es la situación de la investigación que lleva adelante el Fiscal Enrique Gavier? Bien, el día de ayer, efectivamente, como lo acabas de mencionar, el Fiscal Gavier, fiscal a cargo de la Fiscalía de Introducción de Delitos Complejos, en un procedimiento llevado a cabo en el establecimiento penitenciario de Villa María, ordenó la detención de tres directivos de la misma institución. Inmediatamente se dio aviso al organismo de control de la Fuerza de Justidad, quien ordenó la situación pasiva de los mismos. Y es la información que tenemos, porque la investigación que lleva adelante el fiscal es absolutamente secreta por estos días, así que es cuando puede informarse del hecho. Laura, le quería consultar, porque el antecedente es lo que ocurrió la semana pasada con tres personas, una de ellas era un importante funcionario de la cárcel de Bower. ¿Qué lectura tienen de lo que estaba ocurriendo en la cárcel de Bower, en la cárcel de Villa María, y por qué no, uno se pregunta, en otras cárceles del Servicio Penitenciario Provincial? Sí, bien, los hechos son en principio hechos totalmente independientes. Será el fiscal quien nos dirá si hay alguna relación entre los mismos. En relación al hecho de Bower que involucra, que involucrara al penitenciario de apellido Guzmán, que era un subdirector del establecimiento, fue un hecho motivado y con motivo de una investigación interna que hizo el propio Servicio Penitenciario y que puso un conocimiento del fiscal. El hecho de ayer es un hecho en principio, quiero ser muy prudente como lo manifiesto, porque todavía no tenemos mayores novedades sobre el proceso de investigación, es un hecho que el fiscal ordena con motivo siempre de las actuaciones que él realiza por el uso de telefonía celular, entendemos que se trata de eso, pero no tengo precisiones lamentablemente para darles y sería incrudente si las tuviera también, si se las diera, pero esas actuaciones que él llevó a cabo ayer en Villa María motivaron que él entendiera la necesidad de detener a tres de los funcionarios del establecimiento penitenciario y nosotros decidimos inmediatamente comunicar esta situación porque no vamos a ocultar, no vamos a encubrir y vamos a facilitar en todo caso las investigaciones. Es más, las celebramos porque esas investigaciones, fundamentalmente por el uso de telefonía celular que lleva adelante el fiscal Gavier, nos ayudan a marcar el rumbo de las políticas internas en el control y en el cuidado de sus ingresos de sustancias y de elementos prohibidos. Mire, Andrés y Silvina, si son con los que estoy hablando en este momento, nosotros realizamos una tarea denogada en pos del control del ingreso de estos elementos, a través de visitas, pero también a través de las fuerzas y de agentes infieles como bien lo describían. Es una tarea inmensa que realizamos todos los días, perdón, a través de elementos como body scanner, detectores de metales, etcétera, y un trabajo en materia de sustancias con la fuerza policial antinarcotráfico. Sí, perdón, que te interesa. Sí, Ministra, está bien lo que usted está destacando, ¿no?, el accionar de la justicia, pero ¿por qué se llega a este punto, no?, ¿por qué están involucrados personas, autoridades de las diferentes cárceles en esta situación? ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cómo la justicia no advirtió esta situación antes? Todos los días tenemos hechos aislados en distintos establecimientos penitenciarios que ponemos en conocimiento del organismo de control, y todos los días hay sanciones. La fuerza penitenciaria es una fuerza que está integrada por miles de hombres y de mujeres, y esos hechos sean hechos producidos por agentes de cualquier grado, desde el primer grado de acceso a la fuerza o hasta las autoridades superiores, como han ocurrido en los últimos días, serán investigadas hasta las últimas consecuencias, porque no puede haber un penitenciario que dude de qué lado del delito está. Solamente se está del lado de la ley y solamente se está del lado de la colaboración con las autoridades judiciales que investigan. No hay otra alternativa. Yo vuelvo a retacar, si me permiten, que funcionan anticuerpos internos que nosotros hemos generado a lo largo de este tiempo, que son organismos propios de control interno de funcionamiento de las conductas de los penitenciarios, me han permitido el esclarecimiento de muchísimas de las investigaciones que se están llevando adelante. Realmente el ingreso fundamentalmente de celulares es un flagelo en las cárceles provinciales, de las provincias, pero también de toda la nación. Y en eso tiene mucho que ver el trabajo que permanentemente realizamos para el control de esos ingresos de elementos indebidos. Laura Echerique, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, te saludamos. Silvina Brochero y Andrés Oliva, que tengas buen día. Muchas gracias. Gracias, Andrés, gracias, Silvina, a ustedes y buen día para ustedes también. Así es, es un verdadero escándalo, lo que confirma la Ministra Laura Echerique. Entonces, en Villa María, la causa estaría vinculada al uso de teléfonos celulares. En la cárcel de Bower, beneficios que tenían que obtener por medio de la compra, los presos poder trasladarse a distintos pabellones con beneficios, donde había complicidad de importantes autoridades. Claro, de importantes autoridades carcelarias, por supuesto, la justicia va a seguir investigando. Y sobre esto, y mucho más, nuestro compañero Jorge Basalo va a ampliar. Jorge, estamos con vosotros. Sí, seamos cautos, y les digo por qué, porque la investigación que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier está en una primerísima etapa. Y si ustedes, quienes estamos todos los días en Tribunales 2, uno habla con cualquier abogado, la mayoría te va a decir, Gavier no ordena la detención de nadie si no tiene pruebas suficientes. O sea que ya hay secreto. Jorge, es como que esto ya lo sabíamos todos, es como que se hablaba mucho, era como Vox Populi, que un preso podía tener beneficios de ir a pabellones con más libertades, con mejores condiciones, pero que tenía que tener algún trato, pagar una coima, ¿no? Y lo de los teléfonos celulares lo sabía todo el mundo. Bueno, el tema es muy amplio, porque estamos hablando de cárceles superpobladas, de un aumento en el delito, hay un montón de cuestiones.